Estoy trabajando en estos cuadros grandes, que son proyectos, que tienen unos nombres un poco pomposos, como Babilonia, Kouros y cosas así. Me interesa exponerlos aquí en Miraflores, no a la venta, sino para el público, para tener un contacto, que el público tenga una comunicación con ellos. Además, siempre Miraflores ha sido una cosa muy personal, como que los amigos están acá, uno conoce a los vecinos. Es como digo, yo creo que somos una especie de testigos de esta época, entonces la tratamos de representar y queda como testimonio para las generaciones venideras, que tengan una especie de registro de lo que fue esta época, este tiempo, este momento, en nuestras vidas, como la veíamos, o como la sentíamos, o como la interpretábamos. En principio tenía una idea que era para la bajada de los baños, que eran dos manos así encontrándose, pero la estructura era demasiado compleja. Entonces, después se me ocurrió hacer esta, ¿no? Es una escultura que va a estar en el Parque Libro, está acá al lado de la bajada, está a la playa, que va a tener como 6 metros, 70, una cosa así, 7 metros con la base y cosas así. Y es una figura bifrontal, ¿no? Como que una está mirando al mar y otra a la ciudad, ¿no? Entonces va a haber un momento en el año en que el sol va a estar justo pasando en una rondela que hay encima de la cabeza de la mujer. Entonces esto del sol así es como que un poco se me ocurrió, machupicho, creo que hay una ventana, ¿no? Una cosa de estas. Yo pensaba hacer en madera un momento, después en metal, pero un tío como que no aguanta por la humedad. Es una especie de acrílico, eso que usan para las tablas de hawaianas. Eso se está viendo con Javier Bongo, ¿no? Creo que es el que trabaja en ese material, ¿no? Que según él aguanta 50 años, ¿no? Con el color y todo, ¿no? Me gustaría así como, no sé, con quién hablar, con el Ministro de Cultura. De repente el Ministro de Cultura como que crea una ley para que los artistas, en vez de pagar un 18% de impuestos del IGB, pague en obra al Estado. Podría hacer exposiciones rotativas, o abrir, no sé, museos en provincias, y cosas así, ¿no? Para esculturizar un poco y expandir el arte.